Muchachos y yo me muero, mi estilo se va conmigo Muchachos y yo me muero, mi estilo se va conmigo Alejandro Durán Díaz, campesino elemental como el agua De 67 años, cumplidos el 9 de febrero de 1986 Después de varias estaciones en la vida Desde el Paso Cesar, lugar de su nacimiento en 1919 Pasando por Barranquilla 5 años Maganguet 3, Montería 1 y Sahagún 6 Ancló en Planeta Rica hace unos 24 años más o menos Para orgullo de la región Así empieza el libro de José Manuel Vergara Sobre la vida de Alejo Durán Maestro, buenos días Buenos días ¿Usted qué opina de este libro, maestro? Es un libro que está muy bien escrito Porque todo lo que dice, yo mismo le he relatado al doctor Vergara No tiene ninguna clase de mentira, es algo de mí Continúa diciendo el escritor Sus padres, Náfer Durán y Juana Francisca Díaz Fueron trabajadores por muchos años en la hacienda Las Cabezas De Tres Palacios y Piñeres Vinculados él a la vaquería Y ella a los oficios domésticos Además de sus padres Alejo tiene tres hermanos Luz Felipe, acordeonista Náfer También acordeonista Y Sabina Quien vive en el Paso Al lado de su madre Usted nació en el Paso Cesar, maestro Y luego se fue a vivir a la hacienda Las Cabezas Sí, Dabo Porque resulta que ahora soy cesarense Pero yo soy el hombre de las tres sedes Magdalenés de nacimiento Cesarense por decreto Y cordobés de corazón Entonces tengo las tres sedes Cordobés de corazón Pero en la hacienda Las Cabezas de los Tres Palacios Que según entiendo quedaba cerca de Montpós No, quedaba separado Montpós Separado Montpós Pero sigue muy inmediato al pueblo mío Al Paso Al Paso Hoy, ¿a qué departamento pertenece el Paso? Al Cesar Al Cesar Maestro Esa vida suya En la hacienda Las Cabezas Fue una vida vinculada a la ganadería Fundamentalmente si no estoy bien Sí, Dabo eso era una ganadería Que eso fue una compañía del Packinghouse Con los Tres Palacios y Piñeres y Fernández Era eso El Packing puso el ganado y los Fernández pusieron el terreno Total que eso fue una hacienda muy grande ¿Y usted qué hacía en esa hacienda? Yo nací prácticamente ahí Ahí me crié Cuando tuve ya un teatro de 10 años Se me encargó la misión de Racionero Racionero es la persona que reparte comida a los trabajadores Entonces yo Ese era mi empleo ahí Hasta que logré hacer un hombrecito ya de servicio Entonces me pusieron de casero Para atender los oficios de la casa Cortar leña Que hará agua y darle de comer a los animales ¿Y usted estuvo en permanente contacto con la naturaleza? Me imagino en esa época Toda una vida con la naturaleza Porque yo he sido un tipo Cazaba pájaros, salía al monte Subía a los árboles Eso sí Esas cosas venimos Y uno en el campo usted sabe que ese es su hobby Claro Y allí en esa hacienda Conoce usted una niña que se llama Fidelina Sí, cuando eso Ya yo era encargado de De uno de los tipos que cuando dividieron la ganadería A mí me tocó trabajar con los hocillos Entonces yo era encargado ahí Ahí conocí a Fidelina ¿Cómo era Fidelina? Fidelina Si te la describo Porque te voy a describir mi gusto ¿Cómo era? Como era Era una muchacha Delgada Un color canela Pelo liso Carita resumbre Y usted plasmó todo ese gusto suyo En el acordeón Fidelina y el acordeón Hacen parte de los inicios de su vida Sí, claro que sí Y como después de todo Mi vida Mi amigo confidente Y parte del alma mía Como siempre lo he dicho Es mi acordeón Yo en mi secreto se los cuento a él Mientras usted conoce a Fidelina En la hacienda a las cabezas En donde era racionero Y de la cual llegó a ser después capataz Si no estoy mal Usted entra en contacto también con el acordeón Empieza a enamorarse de ese segundo amor O de ese primer amor O de ese otro amor Que es el acordeón Bueno, ahora sí me dijo primer amor Porque después de mi madre Mi acordeón Y ahí sigue el resto ¿Cómo entra en contacto usted por primera vez con el acordeón? Bueno, eso sí fue una cosa muy Muy sencilla En mi casa Todo era músico Yo cogía el acordeón Con cualquier cosa Cogía el acordeón A ensayar A ensayar A ensayar mi Y así empecé Mi primera pieza que eché Era esta Estaba la múscula en todo su furor Así empecé Y ese fue mi primer son sonete que toqué La múscula Y la primera canción de todas esas Bueno, eso sí no me acuerdo Porque eso se lo hice yo Ya siendo vaquero A las cocas Usted no sabe qué es las cocas Bueno, eso debe venir de cooking O de cocinero Exactamente Por allá Se usaba el Era un hombre, el cocinero Se le decía coqui Entonces cambiaron Los hombres por mujeres Entonces a las mujeres le decían coca Ajá No, oye Como quien quiere Como decir La hembra del macho La hembra del coqui La hembra del cocinero Sí Pero de todas estas canciones Que a usted lo hacen famoso Y que pasan Después a la historia La que más éxito tiene Es desde luego Fidelina ¿En recuerdo de esa muchacha? Sí Para mí La pieza que yo más he querido Y me ha gustado Se llama Fidelina Porque todavía cuando la toco Retrocedo Esos años atrás Pero usted estuvo listo y dispuesto A volarse A volarse con Fidelina Y luego en la canción Habla de una carta ¿Cómo fue la anécdota De la casi volada con Fidelina? Resulta de que Yo me cité con Fidelina Para llevármela Y fui a la cita Pero me desesperé Y me metí hasta el patio Entonces cuando la muchacha salió Yo la cogí por la mano Pero detrás venía la mamá Y la cogió por el brazo Y se puso a gritar Un ladrón Un ladrón Un ladrón La gente se agrumeró Vino la policía Y preguntó ¿Dónde está el ladrón? Y dice la vieja Ese negro maluco Que está ahí Ese negro Ese negro Ese Entonces se me allegra Un policía Me dice ¿Usted es el ladrón? Yo digo Yo soy el ladrón Fíjate Le iba a robar a la señora Digo la hija Es por eso que me hice el ladrón Y si me la deja mal puesta Me la llevo ¿Y lo de la carta? Bueno Ese tiempo transcurrió Yo no vi más a Fidelina Después ya estando En una gangue Recibí una carta Donde Me exigía Que le escribiera Que Que ella no sabía de mí Y quería saber de mí Entonces fue Cuando le hice la pieza En vez de contestar Lo que le hice fue un paseo Un son ¿Cómo dice? Cántalo así en el acordeón Voy a coger el acordeón Pa' que escuche mi rutina Fidelina Y voy a hacer este son Ay, 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 ay Es pa' que tú te diviertas Fidelina 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 Ella me manda a decir Y me hace un cár educación Y me dice un cár próximamente Y me dice que le escribiera Y me dice un cárcel ¿Por qué no sabe de mí? Ay, 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 ay O que me doy un cárcel Fidelina Bueno, lo que me da Fidelina la muchacha con la que usted estuvo a punto de huir con la que no huyó y de la cual recibió una carta después sus canciones mantienen una estructura casi rígida y que hasta el día de hoy esa estructura ha sido la misma y que se pueden contar siete partes de esa estructura lo que resulta ser un número cabalístico en su caso, muy apropiado para usted tiene usted en las canciones primero un bajo inicial luego bajo marcante luego viene la melodía después la letra cantada después los bajos melódicos después los estribillos que lo han hecho famoso de oa, apa, sabroso y después la seguidilla de notas esa canción la trampa que es más conocida como huepajé ¿por qué la bautizó usted la trampa y no el chupaflor? por la sencilla razón que cuando yo hice esa pieza con el nombre de chupaflor salió el chupaflor de José Barr entonces yo para no estar pegado en los nombres que se conviera la gente le puse la trampa porque tiene una estrofa que habla de la trampa y además las estrofas son muy hermosas ¿y me han dicho que el chupaflor me han dicho que el chupaflor coge el aroma volando y yo he cogido un amor lo más sencillo bailando y huepa huepa huepajé y huepa huepa huepajé naciste como una diosa pero con tu mal destino la trampa no tuvo culpa el que tú te hayas metido y huepa huepa huepajé y huepa huepa huepajé 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 huepa huepajé Apa, oa Y ahí es donde viene Apa, sabroso, oa Sobre eso de Apa, oa, sabroso Se ha hablado mucho Y como usted ya es un personaje mítico En torno a eso Pues han salido muchas historias Yo le contaba a usted un día La historia aquella de que usted De que inventaron Que usted había ido al ejército Y el sargento lo había llamado Durán Alejo Y usted no respondía Y dijo, Durán Alejo nuevamente Y usted dijo, Apa Y después, Durán Alejo, oa Y entonces ese sargento Le metió un sablazo, un planazo Dicen, en el argón militar Y usted dijo, sabroso Bueno, todo eso es Anécdota, porque De esas le sacaron tantas Que Antes le había contado una Pero ahora me parece que otra que oí No, pero cuéntanos la del árbol Cuando se va usted al barrio No, pero es que esta Esta también es Es jocosa Ajá, cuéntanos Resulta que Que inventaron Que el padre del cerro de San Antonio Me gustaba de mí Y yo fui al cerro de San Antonio Y el padre prohibió Que yo tocara En el cerro Porque Porque yo decía, Apa y decía, Oa Entonces yo y que vine Y supe la cosa Y llegué Y me fui a misa Cuando Ya llegó la hora De la recogida De De la limón Que recogen en la iglesia Y que llegué yo Y le metí Cinco mil pesos A A la bolsa A la bolsa Cha Y a lo que El padre se dio cuenta Que Que había sido yo Y que salió Apa Oa Apa Oa También sabroso Y la otra anécdota De Que le pagó Que le pagó Para que no dijera eso Bueno Ese era un tipo Que La hija Se iba a casar Y quería Que yo le tocara La La fiesta Del matrimonio Pero el papá No era gustoso Porque él no gustaba de mí Porque yo Que hacía Oa Apa Tanto le dio Hasta que Se dio con la hija Entonces Y después Voy el tipo a mi casa Que me llevó el cheque Y se le voy a pagar Por adelantado Pero si usted Pero no me diga Apa No en mi casa Porque si lo hice Le quito el cheque Llega la hora del toque Y me pongo yo Toque Toque Y eso Y que miraba Para lado Y lado Y volteaba la cara Así Y reventando Según tenía el apa Metido Atravesado Atravesado Hubo un descanso Que de una vez Solté la corrupción Y salí para atrás De una mata de plátano Y que me la recuesto Apa Oa Apa Oa Desahogándome Ahí con la mata de plátano Apa Oa Sabroso Maestro La trampa Que me imagino Que me hace De haber Haberse conseguido Usted una muchacha En un baile Así fue dado Eso fue En calamar En calamar Yo Me puse A tocar Una fiesta Y Me enamoré Y ahí cogió Otro muchacho Que estaba ahí Que tocaba Corión Y la corión Y yo cogí La muchacha A bailar Y desde que la cogí A bailar Voy enamorándola Y nos enamoramos Ahí Y le compuso La pieza Pero creo que esta canción Es excelente Para el propósito De marcar Las siete partes De la estructura Que según los críticos Usted mantiene En cada una De sus piezas ¿Por qué no marcamos El bajo inicial? Ahora el bajo marcante Ahora la melodía La letra cantaba Me han dicho Que el chupaflor Coge el aroma Volando Me han dicho Que el chupaflor Coge el aroma Volando Y yo he cogido Un amor Lo más sencillo Bailando Y yo he cogido Un amor Lo más sencillo Bailando Y huepa 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 Ahora los bajos Melódicos Ahora el apa Huepa 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 Bien este es Alejo Durán Con su acordeón Solamente Ahora escuchemos esta canción de Alejo Durán con el marco de su conjunto Hombre yo soy lleno con sabroso, hombre cuando como el acordeón Hombre yo soy lleno con sabroso, hombre cuando como el acordeón Un vecino es tanto lo que toco, un vecino el gusto que le doy Un vecino es tanto lo que toco, un vecino el gusto que le doy ¡Suscríbete al canal! Más a ver, toca acordeón, hay que tener mucho cuidado Una buena ejecución y saber golpear los bajos Más a ver, toca acordeón, hay que tener mucho cuidado Una buena ejecución y saber golpear los bajos Ya usted a esta altura de su vida ha abandonado para siempre la hacienda a las cabezas Y se ha dado cuenta de que su vida está en el acordeón ¿Usted salió seguro a enfrentarse a la vida como músico o con mucha timidez? Bueno, seguro no Porque usted sabe que cuando uno sale a aventura nunca hay seguridad Yo salí con la ambición de triunfar Da la gran coincidencia que así sucedió Triunfé, me siento feliz No... Esta fue mi idea Prosperer Fui lo que quise, lo que quise ser Aunque todavía me faltan muchos Porque yo quiero hacer más todavía Mucho camino por recorrer Y entra usted en contacto con las primeras casas grabadoras en Cartagena Sin estimar Sí, empecé Grabando en acetato con Víctor Amorteri en Barrampiche ¿Cómo se grababa en esa época? En esa época se compraba el acetato por la parte y había maquinitas que lo grababan Uno cantaba y él iba grabando Y cuando la canción salía mala rompían el acetato Rompían el acetato Había que comprar otro acetato Y había que comprar otro acetato Exacto Y se grababa con un solo micrófono para todo el conjunto Un solo micrófono para todo Para todo el conjunto Y allí es donde usted graba Fidelina Y graba La Trampa Y graba la canción Fidelina no No Porque Fidelina fue ya Ya yo vivía en Madagascar cuando eso Cuando eso Cuando la trampa También ya fue Después Después Y el 039 donde lo grabó En el año 54 En Cartagena En Cartagena Sobre esta canción Que indiscutiblemente le ha dado la vuelta al mundo Se ha especulado mucho Andaba usted entonces perdido en los montes Perdido de pueblo en pueblo Tocando parrandas A terratenientes Terratenientes insólitos Que huían de los placeres de los placeres de los placeres de la vida simple Y en uno de esos viajes se embarca en una canoa Sin saber que de ese viaje en esa canoa Iba a nacer el 039 Todas lo que fu smell en lavenza Todos los placeres de la temporada Decorando laena Todas lo que haces Como la ley Y en esa canoa Tocando la Cámara Allí me dejó llorando Allí llegamos a la carretera Allí me dejó llorando ¿Cómo es en realidad la anécdota del nacimiento de esa canción? Bueno, eso es muy fácil, daba Yo llegué a Montelíbano Cuando eso, la carretera esta de la costa aquí a Medellín No llegaba sino trochas hasta el río No había, en el puerto de San Jorge No había puente Hasta ahí llegaba la carretera Entonces toda la gente de toda esa ribera De todo ese sector Salían en embarcación El que iba para los lados de Montería, Cincelejo Cogía el carro ahí El que iba para Mangué, seguía en su lancha Total que yo me embarqué en Montelíbano Cuando me senté en una lancha Que me acuerdo el nombre todavía Que llamaban La Viboral La Viboral, sí Me senté cuando eso entró una muchacha y se me sentó al costado Y yo en esa época no era mudo Yo le he cogido la maleta Y se la llevo al carro donde iba a viajar Cuando le entré la maleta al carro Y ella también entró y nos despedimos Y salió Cuando salí Me dice el chofer Blanc La muchacha va llorando Y yo miré hacia atrás Y vi la placa del carro Que era 039 Que en esa época no eran sino tres cifras Y dicho carro Era Loriquero Lo manejaba un señor que le decían El cachaco Que creo que se mató De Loriquaco De allá era el carro Y allí se inspiró usted Yo una vez cogí para la lancha Y me metí al camarote Me puse a hacer la pieza Cuando quise llegar a San Marco Que yo veniera para San Marco Y esa noche la estrené 039 Canta Por eso es que dice Sabroso venía viajando Bajaba con mi morena Y llegamos a la carretera Allí me dejó llorando Y es que me duele Y es que me duele Y es que me duele Valgamos yo 039 039 039 Se la llevó Me consuelan los muchachos Porque lloró a mi morena Ella me dejó Un retrato Para que recuerde De ella Y es que me duele Y es que me duele Y es que me duele Valga me dio 039 039 039 Se la llevó Ahí han de venir Apa Y después Irene se fue llorando Y a mi esas cosas Me duelen Se la llevó El maldito carro Aquel 039 Esa es la La historia Maestro Conversar con usted Es conversar con alguien Que es depositario De una cantidad De anécdotas Y no solo depositario Sino protagonista Cuando usted anda Tocando En todos estos pueblos De la Ribera Del Cauca Del Sinú Del San Jorge Y de toda la costa Le suceden cosas insólitas Que pasan después A la leyenda Al plano de la leyenda Entre ellas La famosa anécdota De los 15 pesos Con el policía ¿Usted recuerda Esa anécdota? Sí Eso fue en Bálsamo Magdalena Ahí hubo un matrimonio De unos señores Apellidos Moya Una hija de Sistamoya Con Joaquín Bocanegra Muy amigos De Luis Enrique Martín Sí Yo andaba con Luis Enrique Invitaron a Luis Enrique Para el matrimonio No como músico Sino un invitado Entonces Estábamos en Barranquilla Me Dice Durán vamos a A Bálsamo Que hay un matrimonio Estuve invitado Digo vamos Pero yo no dejo El acordeón No me lo llevo Porque mientras tú bailas Yo toco Y me dan mi platica Así fue Nos fuimos a Bálsamo Se casaron los tipos Y da la gran coincidencia Que no había ni música ahí Total que yo ahí Eso era bien Un té leche Me jalaban para allá Y para acá Eso era Bueno Les voy a tocar A un señor Javier El matrimonio de la hija Pero en ese pueblo Había un policía En la violencia Un tarramón Eduardo Que eso estaba Trabado de plomo Por el pecho Por todas partes Cargaba un fusil Cargaba un ruete Cargaba un revuelvo De todo Y nadie lo podía mirar Porque De una vez Lo que le caminaba Darle cachetá Bueno Me voy a tocarle El baile A Javierito Cuando estoy tocando Ya que ya la gente Está bailando Se presentó Ramón Eduardo Todo el mundo Se entró Para los cuartos Porque le tenían miedo Y yo me quedé En el Sentado ahí Con mi muchacho Y le pregunto ¿Ustedes por qué No? Porque ahí está Ramón Eduardo Ese hombre Pero si ese es un hombre No es el que quiera Se me lo fue allá Dice ¿Usted qué hace aquí? Y uno me ve Que estoy tocando Y el impuesto Del baile Digo Eso si es con el dueño Del baile Yo lo que soy Es músico No porque Se me pagan El impuesto Eso se suspende El baile Digo ¿Y cuánto vale El impuesto? Dice 15 pesos Digo Tome los 15 pesos Y que sigue el baile Bueno pues yo Los 15 pesos Y se fue Y le digo Yo a los Primero baile Digo Un beso Salgan que ya Yo arreglé esto Ya Me dice ¿Cómo arregló? Digo Él cobró 15 pesos Por el impuesto Y yo se lo digo Se fue Y se demora Media hora Sin que no esté aquí Acabando el baile Digo Eso se va a ver La gente lo conocía Yo no creo que duró 15 minutos Sin que regresó Volvió Dice Que se suspende el baile Y me paré Y me paré Se quita Digo Si el baile Se suspende Me damos 15 pesos Dice ¿Cuáles 15 pesos? Digo Los que le pagué Por el impuesto Si no me los paga Sigue el baile Bueno Coge esos 15 pesos Digo Bueno Ahora si se acabó el baile Salió Y ahí regresó Dice Bueno Sigue en el baile Digo Tome los 15 pesos Tranquilo Se fue La gente como que Se dio cuenta Que yo no le tenía Recelo Y me lo echaron Dando Tocando Vienen a decirme Que Ramón Eduardo Le había pegado Un culatazo A Luis Enrique Allá en el baile Del matrimonio Y yo de una vez Y yo de una vez De la corión Y salí para allá Yo que voy entrando Al baile Y Ramón Eduardo Que viene saliendo Y los pesqué Pavo Cogí por el cuero Digo Oiga No sea tan pendejo A quien debe pegarle Usted un culatazo Es a mí Y si usted ¿Quién es? Digo yo Yo soy uno de los machos Que me ha con la carga Puesto Aunque así que salga Para acá Y los alepa A la calle Cuando yo le Le iba La gente se me pegó Del brazo No me dejaron pegar Ni los socoye Y cayó En un barrial Así Boca arriba Y me soltaron Y le brinqué Cerquito Digo Se fija que usted no es bravo Yo creo que tuviera Ese arriesguero Que tiene usted encima Ya yo lo hubiera llenado A plomo Y usted no lo hace Porque es cobarde Y era con el fin De que el tipo Hiciera algo Para verlo pateado En el suelo Para verlo matado Ahí de una pata Yo en esa época Usaba eso Que le decían Motín Te acuerdas Unas botonas Así Que tenían Como dos dedos de suelo Y yo digo Te la voy a recostar En una costilla Porque te voy a hundir Dos o tres costillas Ya Total Que en eso Llega Luis Enrique Y dice Durán ¿Qué pasó? Digo este A mí que te pegó A ti Un culatazo Dice Si yo no he visto A ese hombre Ese hombre no me ha hecho Nada a mí O el pueblo Quien me echó A Ramón Eduardo Me agarró con la mano Y me agarró con la mano Y dice Usted parece perro Para andar peleando Esa fue la anécdota La anécdota De Ramón Eduardo De Ramón Eduardo Maestro Hablando De De todo este tipo De anécdotas Que rodean Su existencia Y que lo han llevado Usted Como dije Al plano De la leyenda Hay una que está Profundamente Vinculada A una de las producciones Suyas Que más Ha recorrido el mundo Que es La Cachucha Bacana Usted Cuando Compuso La Cachucha Bacana Tenía Un cajero Y un guacharaquero Sí El guacharaquero Se llamaba Jaime Jaime ¿Qué? Jaime López Jaime López Se fue el muchacho ¿Y el cajero quién era? El cajero Bueno Eso sí No me acuerdo Jaime era el guacharaquero El guacharaquero Y ese guacharaquero Compró una cachucha Que estaba muy de moda En esa época Estaban unas cachuchas de moda Que se las abrochaban Por aquí abajo Ajá Y le hacían un poco De figuras Total Que cuando íbamos a tocar Y habían peladas Y estaba enamorado No hacía Que no hallaba Que figuras Se le a la cachucha Esta se la ponía Para atrás Se la ponía para adelante Y yo lo chequeaba Entonces fue Cuando le hice la pieza Oigan lo que dice Alejo Con su nota pesada ¿Quién como el guacharaquero Con su cachucha bacana? Entonces venía el estribillo Jaime en sí Alejo no Quería decir que Jaime en sí Vacilaba Pero yo no Pero Alejo no Alejo no Alejo no Alejo no Pero ese guacharaquero Que lo inspira a usted A componer La cachucha bacana Permaneció con usted Mucho tiempo Casi Más de diez años Más de diez años Y ya después nos abrimos Que fue el guacharaquero Él se metió con Aníbal Andaba con Aníbal Velázquez Velázquez Después de Aníbal Se quedó con Dulce Gutiérrez Que fue el que se le murió En el escenario tocando A Dulce Sí Jaime Sí Estaban tocando Una presentación Hay una verbena En Barranquilla Y tocando Y cayó Pa Muertecito Pero hay una anécdota Muy curiosa En torno a la cachucha bacana Y es Del paisa Que se arruinó Cuando salió la cachucha bacana En Corozal Había un cachaco Que era matarif Él compraba vaquitas Y mataba Y sale la cachucha bacana Y le gustaba tanto Que compró el disco Y eso era Bebe 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 Y me bajé En una llanera En eso venía él Y lo llama Uno le dice Paisa Este fue el que hizo La La piecita esa Que le gusta a usted Que la carga Porque él cargaba El disco bajo el brazo Este es el hombre Y se me fue allá Dice Oiga Pues usted fue el que hizo Esa piecita Digo yo fui Dice Huevón Usted su gorra Me han pelado hombre Oye lo que dice Alejo Con tu nota pesada Bien como el guacharaquero Y su cachucha bacana Bien como el guacharaquero Y su cachucha bacana La mujer que tengo Se ha puesto celosa y guapa Porque yo compongo Canciones pa' la muchacha Por ejemplo ahora Conmigo se ha puesto brava Porque yo compuse Un patio para Rosapa Déjate de cosas Quédate tranquila Que yo no te cambio Por nada en la vida Por nada en la vida Maestro Alejandro Durán Usted le ha cantado al amor Le ha cantado a las mujeres Le ha cantado a los pueblos Le ha cantado a sus viajes Pero también le ha cantado a las tragedias Y estos países Han sido países azotados Por terremotos Por explosiones Por incendios Y por toda serie de catástrofes Naturales Usted tiene una canción Compuesta también A un incendio En un pueblo Que se llamaba Rusia Sí, Davo ¿Dónde queda esa Rusia? Eso queda Después del puente San Mar El primer pueblecito que viene Porque usted había hablado Hoy también De que Alguien había dicho Que usted Se sentaba en un pretil Con el acordeón En Bélgica Sí ¿Esa Bélgica dónde queda? Aquí en Antioquia Bélgica, Antioquia Y Rusia ¿Dónde queda? Queda en Córdoba En Córdoba Rusia Córdoba ¿Ese pueblo se quemó? Ese pueblo Ahí hacían una fiesta De Toro Los 6 de enero Entonces yo vine ahí A ese pueblo Y da la gran coincidencia Que el primer día de fiesta Que se abrió la fiesta Por ahí a las 3 de la tarde Hubo un incendio Y se quemó Medio pueblo Corraleja Y todo eso se quemó Entonces a eso Le hice yo la fiesta Porque decían que Se había incendiado el pueblo Porque tenían Un currinde Usted sabe Qué es lo que es un currinde Que le decían por allá Esos bailes De un picó Y ahí baila todo el mundo Un currinde Que ahí Que era la iglesia En la casa esa Estaba en Canilla Y ahí Que era Que decían misa Entonces dice la gente Que ese fue Dios Que castigó a la gente Por ponerse A poner baile Y hacer parranda En la casa de Dios Se prendió Pero eso no fue así Sino que Como era motorcito El tipo Fue a echarle gasolina Y no lo apagó Y Le cayó gasolina Y se incendió Todo eso Está en la orilla La corraleja Se prendió Toda la corraleja Y eso no Nada más Yo ya era la carrera Pero lo más Esencial Es que yo tengo Unos acordeones En una casa Con la El ambolismo De la quema Y todo el mundo Corriendo Salgo yo Para allá Digo voy a ver Porque de pronto La casa esa Y se me queman Los acordeones Cuando llego allá Ya me hace falta Un acordeón Se lo oye enrobar Si Le digo a la señora Aquí me falta Un acordeón Dice no Si vino un muchacho A buscar lo que decía Durán Que le mandara El acordeón Digo Y por donde cogió Dice por aquí Rusia tenía Cuatro callecitas Pero todas morían A la salida Con una sola salida Todas morían ahí Entonces le dije Yo a los muchachos Cóganle por aquí atrás Que yo me voy derecho Allá a la salida Cuando yo salgo allá Miro así Viene el muchacho Con el acordeón En la mano Entonces yo no le hice Ni le dije nada Sino que lo esperé Porque él venía Para sobre mí Cuando ya venía Cerquita Me dio a abrir Así Dándole lado Para que pasara Cuando iba a pasar Le tiré la mano Y lo cogí por aquí Por la tetilla Así ¡Pam! Como yo en esa época Tenía mucha fuerza Muy extraordinaria Y lo cogí así Y lo levanté Digo ¿Para dónde va usted Con ese acordeón? Dice No, que este acordeón Es de Durán Que me lo mandó A buscarlo Digo Tú eres marica Tú me ves que es Durán Si yo dame acá Mi acordeón Ahí se lo quité Hay un momento Hay un momento Maestro Durán En que el vallenato Por decirlo de alguna manera Y lo entrecomillamos Empieza a perder autenticidad Hay un momento de la historia En que habiendo nacido El fenómeno Triétnico De los tres elementos fundamentales Caja, guacharaca y acordeón Alguien le mete timba Después Bajo Bajo electrónico O eléctrico Y después una serie De instrumentos más Y el vallenato Empieza a convertirse En un fenómeno Urbano También Y nacen Alfredo Gutiérrez Y nace Aníbal Velázquez Y nace Lisandro Mesa Quien parte también De ese fenómeno Elemental Primario De los tres elementos Y usted Nunca cae En esa trampa De la urbanización Del vallenato Y continúa siendo Como dice José Manuel Vergara Un campesino Elemental Como el agua Y tocando Como empezó a tocar ¿Cuál fue su reacción Cuando esto empezó a suceder? Bueno Para mí En un principio Me daba Ira En ver que iban Descomponiendo Nuestro corclore Pero después Me puse a ver Dabo Que No es malo Que evolucione La juventud Claro Oye Ellos tienen derecho A evolucionar Lo malo sería Que evolucionara yo Eso sí es malo Espero que ellos Lo hagan para mi parte Si no me da Y yo quiero seguir Siendo el vallenato El El tionero Del folclor De mi costumbre Que yo dejaré De ser Costumbrista El día que muera Porque mientras viva Soy el mismo Yo no tengo Yo no tengo Que ver que otro Haga Lo que quiera hacer Pero yo sigo Haciendo lo que he sido Y hay una canción Suya Que habla de esto Si no estoy mal Es la canción No soy De la nueva ola Si Eso lo hice yo Cuando Aníbar Velázquez Puso en moda La huaracha En acordeón La huaracha En acordeón Total que todo el mundo Tocaba Era huaracha Entonces Hice la pieza Es Que Llaman No soy De la nueva ola ¿Cómo dice la letra De esa canción? La letra dice Ya mi negra Me dejó Como me compongo Ahora Porque ella dice Que yo No soy De la nueva ola A mi negra ¿Qué le pasa? Lo voy a gritar Muy duro Quiere que toque Guaracha Y yo soy Vallenato Puro De ahí De ahí Viene el estribillo Llora 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 corazón Llora 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 corazón Llora 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 Maestro Maestro Durán Usted fue el primer Rey Vallenato El primer rey Coronado En el festival De la leyenda Vallenata En su primera versión En el año de 1969 68 Perdón En el 69 Fue Coronado El segundo rey En este año En este año de 1968 Usted compone Una canción Que muchos críticos Consideran Su testamento De la que vamos a hablar Enseguida Pero cuando usted va Hacia el festival Vallenato Le sucede en el camino Algo muy Muy simpático Que también tiene que ver Con su leyenda Porque la gente No cree que usted Es usted Cuando está frente a usted Se imaginan que usted Es otra persona Yo por ejemplo Cuando estaba Pequeño Consideraba que el diablo Era como usted Con cacho Y con todos los dientes de oro Bueno Y siempre lo he asociado A usted con el diablo Yo no sé Qué tan diablo será Bueno Dabo Eso de Los dientes de oro Pues está bien Pero eso de que Dilemos del cacho Yo no sé Si los tengo De todas maneras ¿Qué es lo que le pasa A usted en el camino? Yo recuerdo Cuando iba Me contó una vez Hace muchos años Una anécdota Cuando usted iba en el camino Y se bajó A una tienda O a un kiosco Si Yo me fui Por los lados De Rincónondo Yo ahí en Rincónondo Tengo un hermano De crianza Enrique Gutiér Entonces tenía tiempo Que no lo veía Y me entré por ahí Me quedé Una noche ahí Hablando con él Y saludando En la mañana Me salgo a la carretera A coger el bus Pero cuando estoy Ahí en el bus Estaba una tiendecita Ahí Debo comprar Unos cigarrillos Y llevaba Un acordeón En la mano Cuando entro Me dice La señora De la De la tienda Dice Oye Y usted ¿Para dónde va? Digo Yo voy Para Valles Porque hay festival De acordeón Y hay concurso Y yo voy A concursar Dice usted Carajo No joda Usted si tiene huevo Yo Porque para dónde va Luis Enrique Martín Y Alejandro Durán Que va a ser usted allá Digo A exhibirme A exhibirme A exhibirme En ese festival Lanza usted Muestra usted Presenta usted Su testimonio Al mundo Y es la canción Ese pedazo De acordeón Pero ese pedazo De acordeón Nace también De una anécdota De separación De bienes De ahí Nace el pedazo De acordeón Porque resulta Que un periodista Reportándome Llegamos A que si yo era casado Que si yo era Era soltero Le dije Yo soy casado Pero abandonado Yo me abandoné De la esposa Hace tanto tiempo Estaba así Y me dice Pero Ustedes se separaron De cuerpo Y viene Digo No Otros nunca Hemos tenido problemas Dice Si ella logra A demandarlo Para Para partir bien Digo Y que vamos a partir Si yo no tengo Nada que partir Yo en mi vida Lo único que tengo Es un acordeón Cuando más Lo partiremos Pero le voy a agradecer A ella Encarecidamente Que si partimos Que coja el lado De los pitos Y me deje el lado De los bajos Que son los que mejor Ejecuto Y con esta canción Alejandro Durán Se subió A la tarima Francisco el Hombre De la Plaza Alfonso López De Valledupar Y fue coronado Primer Rey Del acordeón Reinado Que todavía Continúa Si Davo Porque hay que aclararle A la gente Porque ellos dicen Que eso Porque va a tener Que ver Con el plazo De acordeón Porque no dicen Una relación No compagina Con la otra Según la gente Si Fue que después Salió el acordeón En un periódico Con un cerrucho Partiéndolo Entonces De ahí Dije yo Este será Como es Un pedazo Y otro pedazo Que estaba En dos pedazos Partidos Entonces A mí me tocaba Un pedazo De acordeón Pero usted Nos ha entregado A todos nosotros Maestro El acordeón Entero Y el corazón Entero El acordeón Y el acordeón El acordeón Y este pedazo de acordeón Ay, donde tengo el alcohí Y este pedazo de acordeón Ay, donde tengo el alcohí Ay, donde tengo mi corazón Y parte de mi alegría Ay, donde tengo mi corazón Y parte de mi alegría No es malo que evolucione La juventud Lo malo sería que evolucionara yo Y yo quiero seguir siendo el vallenato El pionero, el folclor de mi costumbre Que yo dejaré de ser costumbrista el día que muera Muchachos, si yo me muero Mi estilo se va conmigo Muchachos, si yo me muero Mi estilo se va conmigo Yo ninguno te lo dejo Y es que nadie me ha seguido Yo ninguno te lo dejo Y es que nadie me ha seguido Y es que nadie me ha seguido Yo no dejo mi acordeón Y eso ha sido mi alegría Yo no dejo mi acordeón Y eso ha sido mi alegría Porque eso es mi corazón Parte de la vida mía Porque eso es mi corazón Parte de la vida mía ¡Vamos! 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 Música Que si escuchan algo raro, que no lo pongan por duda Que si escuchan algo raro, que no lo pongan por duda Te vi un acordeón llorando, muy cerquita de mi tumba Te vi un acordeón llorando, muy cerquita de mi tumba Música Esto dicen los muchachos, y yo lo pongo por duda Esto dicen los muchachos, y yo lo pongo por duda Ya hace tiempo que no saco, pa' divertirme una puya Ya hace tiempo que no saco, pa' divertirme una puya Música Allá viene el vallenato, con su acordeón en el pecho Esto dicen los muchachos, y yo lo pongo por duda Maestro, siempre he considerado, y estoy insistiendo Tal vez demasiado en la entrevista, en que Usted es tan conocido por las canciones como por las anécdotas Y entre ellas, hubo una que me contó usted una vez En torno a un viaje suyo de Montería a Planeta Rica En un jeep, y que tiene que ver con la leyenda que es usted ¿Cómo fue eso? Yo estaba en Montería Y estaba esperando Un carro para venirme para Planeta En eso viene un carro De un chofer conocido, amigo Y me vio ¿Un chofer de Plaza? De Plaza ¿De Planeta? Sí, de Planeta me vio y paró Pero ahí venía un tipo que yo no conocía Ni el tipo me conocía a mí, creo Yo me embarqué atrás y él iba adelante con el chofer Yo me embarqué atrás, veníamos los tres Ando en eso, era cuando El paseo ese, el son ese de Alicia Estaba en todo su... Alicia Dorada Alicia Dorada Que eso por donde usted le metía el dedo en un radio Lo que salía era Alicia Alicia Como dijo el chibolero Que hay en Chibolo Voyo de Mazorca y Alicia Dorada Dijo el chibolero Bueno Y... Vino a este y prendió el radio Y sale Alicia Lo que sale Alicia dice el... Tipo que venía con él Dicen ¡Joda! Ese hijo de puta negro si toca Y me volteó a ver Dírimo de la Rosa Me volteó a ver por el... Me picó el ojo ¿Por el espejo? Sí, por el espejo Me picó el ojo que me callara Que no diera nada Y entonces lo coge a echarle carbón Todo lo que le decía el hombre ¿Y usted lo conoce? Al tipo Sí, no, digo Él le preguntó No, no, eso fue después cuando ya Veníamos bastante Y le dice Dírimo ¿Usted lo conoce? Dice Sí Ese es un negro así Grande, bimbón, maluco Pero ese hijo de puta negro Todo lo que tiene de maluco Lo tiene de que toca Porque ese hombre sí come a copiar Y dice Y es muy maluco Dice ¡Uh! Dice Será así como este que viene ahí atrás Me envió Dice No, hombre Este ante aquel es un príncipe ¿Vale? Seguí Y este chale carbón Y entonces le dice Pero usted lo conoce bien, bien, bien Dice ¿Dónde si yo lo conocí en Bélgica? Ese hombre amanecía con una botella de ron En los sardinels Tocando acordeón Y las mujeres le pagaban para que se Se fueran con ellos Vean cómo son las cosas Y aquí han dicho que él vive ahí en Planeta Dice Uno que aquí vive dice Pero aquí dicen que es una rica Dice ¡Hombre! Yo no creo Hombre, eso es una marica Pero bueno Como las cosas pasan así, ¿no? Yo no sé Pero cuando yo lo conocí No era marica Y no sé Aquí tiene sus cuentos Y esto hubo un poco de hombre Que se lo han dicho Bueno Ya Se terminó el viaje Y él se quedaba a la entrada de Planeta Cuando Él se baja Y le saco yo la cara del carro Y le digo ¿Qué tal si yo fuera Durán? Y dice No, pero que yo no vengo diciendo nada Digo Que no viene diciendo nada Y me trae la vieja arrastra En toda la carretera Esto está jodido Como Dios en la tierra no tiene amigos Como Él no tiene amigos que lo quiera Tanto le pido y le pido Ay, hombre Y se llevo a mi compañera Tanto le pido y le pido Ay, hombre Y se llevo a mi compañera Pobre mi Alicia Alicia Dorada Yo te recuerdo en toda mi parada En esos viajes De los que surgen todas estas anécdotas Tocando, como decía antes De Pueblo en Pueblo Usted llega a una población Que se llama Alto del Rosario ¿Dónde queda esa población? Eso queda arriba en Magangueja En Bolívar ¿Bolívar? Sí, pero creo que el pueblo Que más me quiso en el mundo Se llama ese Alto del Rosario Alto del Rosario Y personal de ahí Yo era un ídolo para ellos ¿Cómo sería que yo Tocaba en Alto del Rosario? Yo no le cobraba a nadie Ni un peso, nadie me pagaba Y todos los días Y me llamaban a tocar Y tranquilo Pero eso sí El que era Agricultor En la mañana Me llevaba la yuca El plátano El pescador Me llevaba El pescado El mataricio Me llevaba La comida Y a la casa Total que yo Vivía full line Tranquilo El día que ya yo Me quería venir Le decía Muchacho Yo me voy Entonces bueno Se va el negro Se reunieron Se va el negro Y hay que reunirle una plata En esa época Me reunían Ocho o diez mil pesos Que era Una cantidad de plata Y me venía Cuando yo me venía Todo el mundo Iba a la orilla Del caño Ese que estaba ahí Caño de las palomas Que eran Entraban Las lanchas Eso todo el pueblo Se dejaba La despedida mía De ahí vino Que le hice El Alto Rosario Alto Rosario Alto Rosario Lloraban los muchachos Lloraban los muchachos Cuando di mi despedida Yo me fui del alto En la Argelia María Que era una lancha De Martín Rodríguez Oye Lloraban los muchachos Lloraban los muchachos Lloraban los muchachos Cuando di mi despedida Yo salí del alto Yo salí del alto Yo salí del alto En la Argelia María De Martín Rodríguez De Martín Rodríguez De Martín Rodríguez Muestro Usted es conocido Por su anecdotario Es conocido Por sus canciones Y en sus canciones Es muy conocido Y respetado Por los bajos Dicen los críticos Que es usted La persona Que mejor maneja En el acordeón Los bajos Y dicen los críticos Que se pueden diferenciar En su toque Cuatro bajos Bajo de profundidad Bajo dominante Bajo de complacencia Y bajo consecuente ¿Cómo es el bajo De profundidad? ¿Y el bajo dominante? El de complacencia Y el consecuente De esos cuatro bajos Indiscutiblemente O de esas cuatro formas De tocar Los bajos A usted la que más le gusta Es el de profundidad Me gusta más El consecuente El consecuente En casi todas sus canciones Pues estos bajos Predominan Y salen Del acordeón Acorde con su voz Porque su voz Es también una voz Profunda Y baja Aun cuando a veces La sube también Muy consecuentemente En esa canción famosa De la mujer Y la primavera ¿Qué bajo Utiliza usted? La mujer y la primavera Son dos cosas que se parecen La mujer huele Cuando está nueva La primavera Cuando florece La mujer huele Cuando está nueva La primavera Cuando florece Debemos gozar la juventud Porque el tiempo Empieza Pero no vuelve Para usted la primavera ¿Empieza cuándo, maestro? ¿En qué época del año? Para mí Prácticamente Lo que para mí Primavera debe ser En abril ¿En abril? En abril Que es que empieza El otoño ¿Y por qué dicen Que es en marzo? Bueno, eso dice Pero como primavera Debe ser algo fresco Ajá Y para mí Marzo es verano Entre nosotros No hay primavera Pero Eso no es que Yo quiero cambiar Lo que la gente dice O lo que sea O sea como sea Pero para mí Yo pienso eso así Cuando usted escribió Y compuso La canción La mujer y la primavera ¿Pensó En la primavera Sinuana En la primavera Cordobesa De Planeta Rica? No, porque cuando eso Todavía no vivía No vivía por acá Y por eso Porque por allá Los campos En primavera Que decimos nosotros Que es en abril Que empiezan Que empiezan Los campos A florecer Y Con las primeras lluvias Después de la quema Exactamente Cuando ya una comida La hipoteca Sí Es muy Por allá Abril es muy bonito Los campos Porque los campos Pierden Todas sus hojas Su vestido Y en abril Empiezan a A retoñar otra vez Y los palos A florecer El porbillo El guamacho El roble Total que el campo Se ve muy adornado Por donde quiere Usted mete La vista Veo Flores amarillas Flores Moradas Y así Y es muy bonito El campo De todas las estaciones A usted la que más le gusta Es la primavera La primavera La primavera Y por eso se inspiró Por eso En esa primavera Para componer La mujer y la primavera Exactamente Pero en que coinciden La mujer y la primavera Porque usted sabe Que la mujer Cuando esta joven Es brillante Eso ole a bonito Eso Domina Oye Y está en toda su flor Ya cuando la mujer Envejece Va perdiendo El gusto Esa autenticidad Ya no es primavera Ya no es primavera ¿Cómo dicen los versos De la mujer y la primavera? La mujer y la primavera Ahí son dos cosas Que se parecen La mujer duele Cuando está nueva Y la primavera Cuando florece La mujer cuando es bonita Ahí se parece A la primavera Cuando se empolva Son igualitas Cuando se empolva Son igualitas Y cuando se pinta Se ve más bella Me dicen Que soy vagabundo Ay pero eso Así no puede ser Hay muchas cosas Bonitas Pero nada Como la mujer Entonces yo Para ponerle cebo A las mujeres Después porque me la pido Me la pedían mucho Entonces para ponerle Pereque Le hice un estrojo Que decía La mujer es mejor Que seda Y que todas las Telas del mundo Sirve para nueva Sirve para estero Sirve para nueva Sirve para burro Cuando florece Cuando florece La mujer duele Cuando está nueva La primavera Cuando florece Debemos gozar la juventud Porque el tiempo que se va No vuelve Y así gozamos de salud Y eso la envía Palamperes Y así gozamos de salud Y así gozamos de salud Y así gozamos de salud Y así gozamos de salud